Bienvenidos estudiantes, gracias por estar en el curso de información para la gestión. Te saluda Erick Espinosa, docente del curso. Recuerda que en esta semana 2, según el avance silábico, tenemos que presentar en grupos el conocido trabajo T1. Para eso te invito a descargar despacio, das clic en semana 2 y automáticamente despliegas la invitación, el inicio del curso, las temáticas, tanto nuestro diseño de sesión como el material de rubricas. En la parte final encontrarás ya creada la carpeta para subir. Acá detallamos con calma la estructura del trabajo. Lo encuentras tanto en archivo como en texto. Además de la lista de grupos y la rubrica para que tengas criterio y orden en los temas. La estructura del trabajo consiste en aplicar el tema desarrollado. En este caso, ¿qué es el planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico se ordena en lo que es visión, misión, FODA y objetivos estratégicos de las empresas. Para este punto hay varias estrategias. Si usted gusta, mi querido estudiante, puede ingresar totalmente gratis a las páginas web SMB, Superintendencia de Mercado y Valores o SBS. Si usted trabaja en una empresa, también puede utilizar la información con el permiso de los dueños de la empresa, si es que lo adquiere. Para ello usted va a aplicar qué es el planeamiento estratégico en la parte práctica, la visión, la misión y el FODA de los objetivos de la empresa. Para ello vamos a entrar con calma en las referencias. Tienes que definir, o sea, tienes que buscar libros, en este caso, o tesis que te ayuden en la temática. Te sugiero que leas Chavenat o Porter y entiendas qué es la visión y la misión y el FODA con los objetivos. Luego que hayas leído con calma, puedes aplicar a una empresa. Por ejemplo, en este caso, si usted extrae una cita de una web o extrae cita también de un libro o de una tesis, lo puede hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir en paralelo, por ejemplo, lo que es bolsa de valores. Esto me gusta mucho. Ingresamos a lo que es bolsa de valores. Lo usted hace con calma la SMB, ¿no? Bienvenidos a la bolsa de valores. Es una forma, usted ya sabe manejar lo que han estado conmigo en los grupos anteriores. Hemos manejado con calma. Y acá usted encuentra el botoncito de empresas. Y encuentra las principales cotizaciones del día. Vamos a dar doble clic a la palabra empresas. Y automáticamente nos va a guiar a lo que es la bandeja listado de empresas. Listo. Listado de empresas. Y nos va a guiar al orden de todas las empresas que cotizan en bolsa. Aquí usted escoja la empresa de su agrado. Por ejemplo, yo tengo un agrado muy cordial por el grupo Romero y lo que es el banco BSP, banco de crédito. Puede ingresar aquí. Y con calma. Ahí está. Banco de crédito. Acá tienen la información, por ejemplo, de cómo está su cotización, cómo ha ido creciendo, miren. Y cómo ha caído, ¿no? Como en todo el sistema financiero. Acá tienen la razón social, ¿no? Los datos de la empresa, la dirección. Y la página web, ¿no? Cómo está su cotización en bolsa, su descripción de la empresa. Tiene valores inscritos, ¿no? Cómo está en millones. El histórico de las cotizaciones, cómo ha ido sus acciones. Los hechos de importancia, ¿no? Y la información financiera. Acá tienen los estados, bueno, en este caso los ratios financieros. Ya de manera periódica. Y también tienes los estados financieros, ¿no? Tienes los individuales y los consolidados, ¿no? Están trimestrales auditados y auditados anual, ¿no? Y los años para escoger para que extraiga los estados financieros. Para que lo tengas como base, ¿no? Ahora regresamos a la primera información corporativa. Aquí encuentras el link de acceso. Ingresamos al link. No nos ha dejado. Uy. Ahí está. A veces el antivirus protege mucho la máquina. Bueno, aquí encontramos nuestra página del BCP. Un ejemplo, ¿no? Y aquí vemos todo acerca del banco. Desde préstamos, tarjeta, PYM, empresas, ¿no? También los productos que tienen, ¿no? Los beneficios, sus servicios. Y empezamos, ¿no? Acerca del BCP. Nuestra historia, nuestros principios. Puedes ingresar con calma, ya que el BCP es un banco histórico. ¿No? Aquí tiene su historia, ¿no? De cuándo inicia. Propósitos, ¿no? Principios. ¿No? Y podrías aplicar tu análisis en base a esta información, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Transparencia de información, inversiones, labor social, centro de innovación y tu centro de seguridad, ¿no? Cómo proteger también tus datos, ¿no? En el tema de transparencia de información. Muy importante que se tenga, por ejemplo, la atención preferente, ¿no? Todas las necesidades de la empresa, ¿no? Otra empresa que llama mi atención dentro del grupo, en el listado de empresas, ya regresamos al listado, es Bacus y Johnston, ¿no? Empresas a las cuales he podido acceder. Alicor también si gusta, ¿no? Pueden irse a la empresa que usted guste, ¿no? Bacus, vamos a ir avanzando en lo que es Bacus, 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 por aquí debe estar. Banco, banco. Seca, ¿no? Ajá. Banco. A ver. No entremos, sino, mientras voy buscando Alicor, ¿no? Con paciencia y buen humor. Ahí está Alicor y su página web. Igual, revisa toda la información financiera. Acá tiene los estados financieros, ¿no? Ingresas a triple B doble Alicor, ¿no? Alicor que es un corporativo, tan igual como el Grupo Romero. El Grupo Romero también tiene sus estados financieros, ¿no? Y lo puedes revisar con calma, ¿no? Mientras va abriendo, aquí la curiosidad, por ejemplo. Me gusta siempre estar al día en el listado de empresas, ¿no? Aquí está. Uy, Alicor.com. Ya me cuido con los filtros. Ahí está. Ahí estamos nosotros, ¿no? Los productos, sostenibilidad, oportunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos al tema de Alicor, ¿no? Aquí está su mensaje de historia, ¿no? Aquí está su misión, su visión y sus valores, ¿no? Puedes escoger entonces Alicor, su misión, su visión, sus valores. Y acá están los pilares estratégicos, ¿no? Aquí está el crecimiento, eficiencia y eficacia, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo tiene desarrollado. Los habilitadores, ¿quiénes son los medios de apoyo para el cumplimiento del plan estratégico, ¿no? Digital e innovación. Acá, por ejemplo, es una página completa. De todas maneras, tenemos que tener su plan estratégico. ¿Cuál sería mi objetivo? Obviamente, cumplir el crecimiento con eficiencia y eficacia de la gente. Entonces, aquí en Alicor, por ejemplo, tienes ya toda la tarea hecha, tendrías que citar. Ahora, para los libros, te voy a enseñar también dónde lo puedes sacar, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, estamos en Alicor. Ahí estoy en Alicor, regresamos a la página de bolsa de valores, ¿no? Y acá vas a encontrar, ¿no? Siempre con calma, la curiosidad va con calma. Información financiera y puedes sacar estados financieros, ¿no? Puedes sacar individual o consolidado. Si tú quieres individual, si tú quieres consolidado, ¿no? Del año, a ver, 2020, ¿ya? Al cuarto trimestre lo sacamos, ¿ya? Y aquí está abajo, mira. Estado de situación financiera del año 2020. Por cada año está el resultado del estado de situación. Y acá puedes extraer los estados financieros, ¿no? A ver, pantalla completa, ¿no? Si tú quieres, lo puedes descargar manualmente también. Ya, está comparativo, ¿no? También tienes el estado de resultados, ¿no? Si quieres analizar cómo está la empresa. Los últimos, en este año 2020, contrastando siempre, ¿no? Con el año 2019. Y ver las filiales y subsidiarias, ¿no? Como elemento y herramienta. Y aquí están los estados financieros para que analices qué tal está la empresa. Ahora, para el tema de los libros, yo te sugiero que utilices el Google Académico, ¿no? Yo ya les he dado a buscadores. Los que están ya en octavo, noveno y décimo, tienen que citar, ¿no? Por ejemplo, si estamos buscando libros, Google Académico, ingresas con calma, ¿ya? Y pones plan estratégico, ¿no? Tienes que citar, ¿no? En PDF, ¿no? Mira, te estoy enseñando a citar. PDF. ¿Qué es el plan estratégico? Ahora, intervalo específico. Desde el 2017 en adelante. Libros de los últimos cinco años, si es posible para... ¿Cómo te das cuenta que es un libro? ¿Cómo hacer un plan estratégico? Acá tienes un libro. Formulación de un plan estratégico. ¿Cómo te das cuenta que existe? Por el PDF, ¿no? Si hay un PDF al lado, existe el libro, ¿no? Bueno, acá tienes que registrarte para tener la colección. Cuenta gratis y lo descargas con calma, ¿no? Y vas buscando valoración en plan estratégico. Acá también encuentras artículos, por ejemplo. Sistema para lo que es plan estratégico en una empresa privada. ¿Ya? Vas buscando así con calma. Y... Los que tengan... PDF lo encuentran. Ahí ya está. Sistema de un plan estratégico. ¿Ya? Y acá te registras y lo ingresas, ¿no? Y de acá puedes citar, ¿no? Acá tienes que escribirte como usuario y descargas tu plan estratégico. Luego, tenemos más libros. Vamos a marcar despacito. Acá está. Retos de la planificación estratégica. Promoción de la inversión estratégica, ¿no? Modelo estratégico y su influencia, ¿no? Acá, miren. Hay una tesis. Vamos a ver si está abierto. Ok. Ahí está la tesis. Puedes descargarla. Y ahí está. Modelo de un plan estratégico y su influencia en la gestión de procesos. Y ahí tienes. Puedes descargar la tesis. Acá hay un resumen, nada más. Como la máscara del libro. ¿Ya? Si quieres entrar, bueno, ya entras a la biblioteca de UPN. Ya te paso el link para que descargues. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? A ver. Ahora, si quieres ampliar el rango, intervalo más específico, puedes escoger del 2010, si gustas, en adelante, ¿no? Al 2021. Y escoges el rango. Listo. Y va a cargar la búsqueda. Ya está. Y cargamos la búsqueda. Ahí te salen más todavía, ¿no? El cuadro de un mando integral de un plan estratégico. ¿Ya? Aquí hay un caso. Ahí está en español. Muy chiquitito. Puedes leer, ¿no? Lo importante es que tengas tiempo para leer. ¿Ya? Acá dice español y lo descargas en PDF. ¿Qué es el plan estratégico? Puedes leer, ¿no? En los artículos científicos y en las tesis tiene marco teórico. Y acá, mira, nos dice. Cotler define que la planificación estratégica es tal, 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 ¿no? Te voy a enseñar. Esto lo copias. Imagínate que ese es tu trabajo. Acá tienes la definición, ¿eh? Control C. Abres un Word. Ya. Despacio. Y dentro del trabajo dice define, ¿no? Entonces puedes poner... Por ejemplo, a mí me tocó la definición. Soy Erika de Grupo 1. Definición del plan estratégico, ¿no? ¿Qué es el plan estratégico? Vamos a ponerlo más grande. Estratégico, ¿no? Y copias lo que tomamos estratégico, ¿no? Estratégico. Definición, ¿no? Y luego pones la parte práctica, ¿no? Esa es una definición, me parece que... Definición. Puedes poner según Kotler, ¿no? Ya está. En la página tal, tal, tal. Listo. Ya. Ahora esto lo cambias a tus palabras, ¿no? Es una forma de citado. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Miren. Te hablan probablemente de las variables, qué es la misión y la visión. Hacen su análisis estadístico, ¿no? Y te dan encima bibliografías, ¿no? Uno de los autores más importantes dentro de la metodología que tiene, ¿no? Esta revista científica. Ahora te hablan de qué es el plan estratégico, ¿no? Y así buscas qué visión, qué misión. Y mira qué bonito. Acá ya te da para el citado. Regresas donde estabas. Ya regresas con la flechita. Yo estaba aquí, ¿no? El plan estratégico. Mira, te vas a las comitas. Y acá ya me sale el APA, ¿no? APA. Y ya tengo mi referencia porque se te pide referencia bibliográfica, ¿no? Eso se te pide en las tesis, por si acaso, jóvenes. Bibliográficas. ¿De dónde he sacado esta definición? Contra T. J y control N. Listo. Y ya tengo mi primera referencia. Ya está. Le pongo párrafo, espacio 1.5, sangría francesa. Y ya está. Se ordena, obviamente, de la A a la Z, ¿no? En orden alfabético. Y así, ya tengo mi citado, ¿no? De una forma, ¿no? Mi trabajo. Se pone que es mi trabajo T1. Trabajo T1. Trabajo T1. Ya. Es una forma, ¿no? Usted haga lo más bonito, con más tiempo, con más cariño. Ahí pone su carátula. Y luego, aplicación, ¿no? Hace su índice. Eso simplemente estoy poniendo. Para la aplicación, ahí puede poner, ¿no? Para la aplicación se tomó... A la empresa, al licor, ¿no? Al licor, ¿no? Según Rook, ya usted lo busca en la bolsa de valores, lo pone bonito, bla, 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 ¿no? Y empieza a párrafo así, ¿no? ¿Cómo es que la empresa aplica la palabra plan estratégico? Ya lo tiene en la página web, ¿no? ¿Dónde lo tiene? Aquí, ¿no? Entonces, tiene que entrar a la web del licor, ya. Con calma. Ahí un ratito. Ya. Mientras se va cargando. La página web extrae todos los datos. Ya, un ratito. Sino que a veces cuando se abren artículos, pone sensible. Más o menos es así, ¿no? Es ir comentando, ¿no? En la página web, ¿no? En la página triple W, ¿no? En la página web. De la empresa, detalla, ¿no? Detalla que el plan estratégico está constituido en... Lo han visto, ¿ah? El plan estratégico. Tienen que tener paciencia en este caso. Como en las tesis. Esto ya lo saben hacer. Lo han hecho el año pasado. Ahora, se le pide, por favor, trabajar en equipo, ¿no? Y a la próxima siempre traten de trabajar desde el día lunes. No esperar un día antes. Porque el tiempo es bien pesadito. Más ahora en trabajos, ¿ya? Entonces, tienen que ir avanzando. Son varios elementos. Recuerda que tu trabajo es largo. Y dentro de los elementos, yo te pido toda esta estructura, ¿no? Entonces, tienes que tener paciencia, ¿no? Ahí está. Ahora se lo ponen aquí para que se guíen, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, ¿no? La estructura. Tiene que tener su carátula. Tiene que tener, en el caso de el tema introducción. Primero es todo el trabajo y al final es la introducción. Tiene que tener introducción, contenido, en Word. ¿Qué es planeamiento? Defíneme, ¿no? Entonces, es una forma de definir lo que estoy haciendo. Citado en APA. Y luego, tiene que ver el caso práctico, ¿no? O sea, tienes que definir, entonces, qué es planeamiento estratégico, visión y misión. Así como hice, sacar en estilo APA, ¿no? Poner aquí la referencia en orden alfabético y cada elemento. Tienes que buscar un libro, una tesis o un artículo científico que me diga cada palabra, ¿no? Como lo hice, mira, me demoré tres minutos. Son cuatro elementos. Tienes que definir qué es planeamiento estratégico, visión, misión, foco y objetivo. Luego, vas a la página web y explicas. En este caso, yo me he ido a la bolsa. En este caso, a la bolsa de valores, ¿no? La SMB, SBS o bolsa de valores. Ahí está. Que es lo mismo, ¿no? Y de ahí ya extraigo la información. Al final, un caso práctico sería la explicación, ¿no? De todo, cómo aplica el plan estratégico el grupo de licor. Respecto al planeamiento, a la visión, a la misión y el foco. ¿Dónde está eso en su página web? Aquí está. ¿Cómo lo aplicas? Lo parafraseas. Aquí está. Nuestra visión. La misión es. La visión es. Plan estratégico. Este es mi plan. Y los habilitadores. ¿Cómo lo voy a hacer, no? Todo eso va en la parte del caso práctico dentro de lo que es el licor. Y también tienes los estados financieros de la bolsa de valores para explicar si gustas, ¿no? Puedes publicarlo, lo ordenas y pones un pantallazo para que vean cómo está la gestión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que es estado de situación financiera, ¿no? Al resultado del año está teniendo, bueno, en total activo y pasivo, 11 billones, ¿no? Interesante, 11 billones. La comparación de los dos últimos años ha decrecido, ¿no? Podrías comentar. Luego en el estado de resultado, en el último. Ahí. Puedes observar cómo ha terminado, ¿no? Total de ganancias con un 0.23 respecto al año pasado, ¿no? Del 0.11. Entonces, significa que está encaminada en lo que es distribución por acción, ¿no? En este caso estamos trabajando total de ganancias y pérdidas en lo que es por acción, ¿no? Está zonificada, ¿no? Por acción. Todos los estados financieros del ejercicio y por acción, ¿no? Están notificadas en porcentaje. Si hablamos en saldo, ¿no? Entonces, estamos trabajando, mira, con un porcentaje de 199.000, ¿no? De ganancias. Saldo positivo. 199.000 con 493, ¿no? Millones, ¿no? Entonces, es razonable. Así podrías explicarlo en tu trabajo. Puedes capturar pantalla y detallarlo, ¿no? Más que nada es utilizar las herramientas, porque eso es lo que hacemos los contadores al momento de recibir contabilidades generales, ¿no? Entonces, la información de gestión me ayuda a extraer la información y a explicarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Extraigo esta pantalla, ¿no? En estado de resultados. Un ejemplo. Extraigo. Listo. Y ahí veo, ¿no? El efectivo. Lo pongo en mi Word. Y tú lo haces más bonito en casa, con la comodidad de la tecnología. Yo lo estoy poniendo así como un ejemplo, ¿no? Pone figuras. Bonito, así en estilo APA, ¿no? Ahora es la figura 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Según la figura 1. Eso lo tienes que sacar de la página web. Aquí me hablas que es la visión, la misión de la empresa, ¿no? Listo. Según, bueno. En el portal sería, ¿no? En el portal de la bolsa de valores. Entonces, se observa que el estado, al cierre del año 2020, se obtiene, ¿no? Se obtiene el 0.23 de crecimiento. Respecto al año anterior. Listo. Es una forma, ¿no? Es una forma de analizar, ¿no? Si te das cuenta, no demora mucho. Solo tienes que dividirte el trabajo. Recuerda que esa es una parte. Acá solamente estamos hablando de plan estratégico. Así igualito tienes que hacer para los demás elementos. Esto significa, planamiento estratégico, FODA, misión y visión, ¿no? Es simplemente extraer Google Académico, ordenar tus referencias y trabajarlo, ¿no? Esto es para una palabra. Se supone que son cuatro palabras clave. En este caso, planamiento estratégico, visión, misión y FODA. Tanto la parte teórica como la parte práctica. Deja a los traer desde la página web. De bolsa de valores, SBS y, bueno, SMB, la empresa que usted escoja sin repetir. Espero que le sirva el video y lo sube esto de forma personal, ¿ya? Porque todavía no está activo. El área de soporte técnico recién está creando. Eso lo crean ellos. No lo creamos nosotros, sino los de chicos de soporte técnico. Entonces hay que tener paciencia. Y me imagino que ya el día lunes deben estar activando los grupos. Y con mucho cariño se les apoya a todos. ¿Ya? Espero que te sirva el video. Ya no te olvides de subir de forma personal en el trabajo de campo en la semana 2. ¿Ya? Esto lo dejamos ya desde el día lunes, entrando para el día martes. Ya supone que usted tiene que haber avanzado a toda esta temática. Y subirla y exponerla mañana en aula virtual. Ya que es el trabajo T2. Y la nota se sube casi casi en 24 y 48 horas. ¿Ya? Listo chicos. Que les vaya bonito. Espero que les sirva el video. Te saludo, Erick Espinosa. Para el curso de información para la gestión en UPN. Muchas gracias a cada uno. Muchas gracias a cada uno.